Una gran mejoría en el estatus epidemiológico provincial, debido obviamente a nuestra responsabilidad, por supuesto, y a las medidas que se han tomado por parte del comité de crisis, la vacunación, digo, todo es un conjunto de cosas que ha llevado a que podamos estar en esta actual situación epidemiológica. Nos encontramos en línea con el doctor Cristian Cano, que es médico especialista en epidemiología y que siempre, bueno, tiene la amabilidad de atendernos. Doctor, buen día, ¿cómo está? Emiliano lo saluda por acá, ¿cómo va? Emiliano, buen día, un gustazo saludarte. Está lindo para dormir, ¿eh? Está lindo para dormir, la verdad. Ayer y hoy fueron dos días para hacer mucha fiaca, para quedarnos en casa. Pero bueno, le decíamos recién, la situación epidemiológica es muy favorable en la provincia y tiene que ver con todo esto, doctor, ¿no es un conjunto de cosas? Digo, la gente, la vacunación, las medidas que se han tomado. Sí, sí, obviamente. Obviamente el comportamiento de estos virus también, son virus que se comportan en oleadas. Sí, nosotros venimos de un repunte importante este año y, bueno, ahora estamos en un valle con una disminución importante de casos. La vacunación, la velocidad de vacunación que hemos logrado también aquí en San Luis, ha permitido también que muchas personas estén inmunizadas. La responsabilidad social. Bueno, en fin, un conjunto de medidas que hacen de que estemos cerca del 5%, si mal no recuerdo, más o menos, entre 5 y 10% de positividad. O sea, una positividad muy baja. Pero el tema no ha desaparecido por completo, sí. O sea, no podemos relajarnos totalmente porque el virus ha demostrado de que hay repuntes. Posterior a estos valles, hay repuntes. ¿Cómo está la comunidad internacional? Porque siempre en alguna parte del año, por lo menos durante el 2020 y el primer semestre de este año, veíamos como que era una parte Europa, una parte América, otra parte, digo, por continentes, ¿no? Como que en algún momento siempre había un lugar crítico y hoy en realidad me parece que está todo como un poco más amesetado, ¿no? Sí, hay una situación mucho más, digamos, no tan compleja, salvo en algunos puntos como, por ejemplo, la Florida, en Estados Unidos, que ellos han advertido un aumento en las hospitalizaciones en niños por el arribo de Delta. Y el desafío que nos viene ahora es ver que todos los adolescentes y los adultos jóvenes que puedan vacunarse lo hagan, o sea, reforzar esa cobertura, porque es un grupo que, digamos, que tiene mayor dinámica en los contagios, y cuando esté aprobada en niños, ¿sí? Cuando esté aprobada en niños, tratar de cubrir a los niños para que esto posibilite la tan ansiada inmunidad de rebaño. Lo que se está viendo con Delta es que los chicos pueden empezar a presentar síntomas, inclusive hospitalizaciones. Eso es lo que se está viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos estados. Bien. En el Consejo Federal de Salud, la Ministra de Salud de la Nación, bueno, incluidos los ministros de todas las provincias, yo pensé en algún momento que iban a hablar de la situación de Córdoba como un punto preocupante, pero en realidad hoy la variante Delta en la Argentina, si bien, digo, alerta, no hay una emergencia al respecto de esto, ¿no? No, quizás también se retrasó un poquito la llegada, ¿no? Producto de las acciones que se tomaron en frontera, el aislamiento de los viajeros, el amplio, la amplia cobertura de vacunación que hubo en estos últimos meses, digo, por ahí esto frenó, pero sin dudas, o sea, hay que estar muy atentos porque lo que pasa es que Delta cuando llega en cuatro semanas ya alcanza una cobertura impresionante de circulación, ¿viste? Eso es lo que tiene. Por lo pronto, por ahora, no hay, digamos, una circulación comunitaria sostenida, establecida, pero cuando está, hace esos picos, ¿no? Llega, hace brotes y baja rápidamente. Lo que se está viendo es que no son tan prolongados estos picos como las variantes anteriores. Claro. Doctor, con respecto a quienes estamos vacunados, que tenemos por lo menos aunque sea una dosis o el esquema completo, no quiero un número por ahí, si lo tiene mejor, pero por ahí en general, digo, en porcentaje, sabemos que la vacunación, si bien nos inmuniza de no terminar en una terapia intensiva, sí, de alguna manera, podemos contagiarnos, ¿no? Fue mi caso, por ejemplo, que con la dosis estuve, de todas formas, me contagié, pero a lo que me quiero referir es, ¿cuál es el porcentaje de personas vacunadas que se contagian? Sabemos que la vacuna no es para esto específicamente, pero que por ahí baja el porcentaje de contagio. No es muy alto, ¿no?, el número de personas vacunadas que se contagia. Bueno, las vacunas dan protección contra los contagios, sí, sí la dan, y dan más protección todavía sobre el agravamiento, la internación y la muerte. Esa es la mayor protección que tienen las vacunas. Sobre el contagio, sí, ahí rondan el 80% algunas, el 50% otras, ¿sí? O sea que con los dos esquemas, o sea, con el esquema completo, vos tenés posibilidad de contagiarse. Obviamente que es mucho menor, mucho menor a que no tengas ninguna vacuna. Claro, sí, sí, sí. Lo que pasa es que si te contagias vas a tener un cuadro leve y no te vas a internar o no te vas a morir de coronavirus. Eso es así. Es indiscutible. Bueno, que acá cuento la segunda parte, doctor, porque si no va a quedar toda la mitad. Yo tengo una enfermedad de base, que es una enfermedad respiratoria, y no tuve ningún inconveniente. La verdad que lo transité sin fiebre, por ahí algún dolor de pecho, pero muy leve. Que claramente, si no hubiera sido por las vacunas, probablemente hubiera terminado en una terapia, ¿no? No, 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 sí. Esto es indiscutible. Yo lo veo en el consultorio y es así y está descrito. Esto es ciencia, digamos. Está publicado, está estudiado. Hay trabajos que hablan de esto. Así que aquellas personas que están dudando, por favor, tienen que vacunarse para cuidarse eso y para cuidar al resto, sobre todo, ¿sí? Porque esto es una ocasión solidaria. Si no nos vacunamos todos y la cobertura no alcanza, digamos, una proporción importante, cercana al 80, 90% de la población que se pueda vacunar, el virus va a poder saltar todavía de una persona a otra. Claro, claro. Esto es muy importante. Se vendrá, bueno, creo que lo anunciaba la Ministra de Salud de la Nación cuando hizo su paso por aquí, por San Luis y el Consejo Federal. Por ahí la tercera dosis está, por lo menos, estudiándose. Sí, sí, bueno, Estados Unidos está aplicando. Algunos países ya están tomando esa determinación. Yo creo que sí. Habrá que ver después el comportamiento de los anticuerpos, después del esquema completo, cuánto duran. Se habla de un año aproximadamente. Estos virus cambian, mutan, quizás tengamos un refuerzo. Quizás nos quede todos los años un refuerzo o cambia la vacuna como cambia la vacuna de la gripe. Yo creo que eso es lo que viene a futuro a estudiarse. Y bueno, seguramente vamos a ver esto, o sea, disminución de las internaciones, disminución de la muerte, algunos casos remanentes, sobre todo en personas no vacunadas, ¿sí? Estos son los que más se internan también, los no vacunados, personas jóvenes infectadas y reinfecciones. Por más que tenga las dos dosis, puedes tener una reinfección menor, pero la podés tener, por lo cual todavía no nos podemos relajar por completo. Claro, claro, claro. Pero estamos bien. Ese es el mensaje que también para ser un poco positivo. Claro, sí, 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 sí. Estamos mucho mejor, mucho mejor. Claro, eso es lo más importante. Y bueno, la gente, lo estamos disfrutando, ¿no? Estamos disfrutando de estos cuidados que hemos tenido. De todas formas, esto que decía usted, doctor, de ver el esquema, si vamos a necesitar o no una tercera dosis, se comenzó a vacunar en diciembre del año pasado, noviembre del año pasado en algunos países y todavía no hemos llegado al año, ¿no? De la vacunación, por eso también es un poco esto, ¿no? Ver cómo se comportan las protecciones en cada persona. Sí, sí, y también completar las segundas dosis. Creo que no podemos hablar de terceras y todavía no hemos completado los esquemas. O sea, yo creo que hay que ser un poco cautos con esto. Creo que la posibilidad está y siempre la autoridad y eso mencionan como una posibilidad y demás. Por lo pronto es completar esquemas y completar la cobertura en aquellos que están dudando en vacunar, ¿sí? Sobre todo los más jóvenes. Esto es importante. Doctor, muchas gracias como siempre. Que tengan una buena jornada. No, por favor, un gustazo como siempre.